Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra diácono y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de diácono, según su origen, proviene del griego diáconos, que del mismo modo nace del latín diáconos, cuyo significado es servidor. Este término se maneja en el ámbito religioso, para referirse a aquella persona que dedica su servicio al prójimo como compromiso con la iglesia. El diácono tiene deberes específicos según el sacerdocio, por ejemplo, la asistencia al pastor en la toma de decisiones y el cuidado de la catedral. Asimismo, los sacerdotes aceptan que el rol de diácono puede ser ejercido en manos de hombres y mujeres. Dicho de otro modo, se trata de un ser eclesiástico con funciones que combinan según las distintas ramas del cristianismo. Como muestra, se observa en diversas iglesias al diácono, con un grado inferior al sacramento del orden sagrado. Siendo considerados imagen sacramental, sus bases se hallan en Marcos 10.45. El Hijo del Hombre no vino a la tierra para ser servido, sino para servir. En la actualidad, hay un manual de diáconos que plasma las normas y responsabilidades de estas personas con la iglesia. Asimismo, existen cursos para quienes se quieran formar en este ámbito. Sin embargo, vemos casos polémicos, como con el diácono Jorge Sonante, quien manifestaba ser un servidor, pero no ejercía su cargo con el sacerdote Elvis. Aún así, todo resultó siendo una mentira expuesta por las personas pertinentes. Diácono en otras religiones Se observa en las iglesias ortodoxas a estos servidores ayudar en la comunión y la lectura del Evangelio. De la misma manera, contribuyen a la incidencia de la gente y símbolos que se localizan dentro de la iglesia. Los diáconos ortodoxos también reúnen al pueblo en oración y tutelan las letanías lauretanas. En la comunión anglicana, los que poseen el cargo de diácono trabajan con el Ministerio de Labores de Misericordia. También les corresponde el socorro de enfermos, enjaulados, necesitados y hambrientos, no sólo dentro, sino incluso por fuera de la iglesia a la que sirven. Por otra parte, en el cristianismo evangélico, las personas que ejercen como diáconos se escogen en la catedral teniendo en cuenta sus maneras y fe. deben ayudar al pastor en todas las actividades que se realizan en la iglesia. El quehacer con el que apoyan al pastor puede ser de revisión del trabajo de mantenimiento, gestiones financieras de la catedral y en ocasiones humanitarias. Podemos encontrar la palabra diácono en alguno de estos pasajes. 1 Timoteo 3.8 Las cualidades del diácono se refiere a que deben ser personas responsables y hombres de palabra. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com